bueno a ver si se ve más o menos aquí atrás estábamos en el segundo banco primer banco allí segundo banco aquí segundo banco el banco de pensar el banco de pensar bueno pues nada entreno de martes va a ser muy rápido va a ser solo una toma ni cámara ni hostia solo móvil y eso sólo para recordar básicamente el directo que al final ya confirmado en principio pues nada viernes a las 10 y media canal trail and play 2 vale en tus punto tv ya está entráis cuando queráis podéis entrar ya al tweets le dais al corazón y ya simplemente cuando invitamos en directo es que el canal del iván pues ya os llegará la notificación y ya está ya queda digamos como reservado vamos a decir que cuando se emita pues te avisa y ya está vale pues eso hablaremos del gobierno como dije el otro día hablaremos de lo que surja si habemos mucho pues mejor porque sacamos más temas es un poco más variado somos pocos pues un poco más monótono ya está meteremos el trail o entrenos o no sé de algo hablaremos vale ya está a las diez y media hoy como va hoy entre de martes pues bueno 28 minutos 5,39 kilómetros a 5 12 de media y unos 40 y poco positivos pero que se mueva esto que si no le haces el movimiento no se enciende hay que esperar un momento que se ahora ahora ves 5 12 5,39 de distancia y 28 minutos vale pues eso es lo que tenemos de momento vale es lo que vamos haciendo me traigo las pambas de trail hoy porque quería cambiar un poco el drop porque las que me he comprado de asfalto ya lo dije el otro día bien pero es un drop 6 entonces quiero repartir un poco entonces me traigo las de trail estas que son un drop 8 vale las mt2 que esto es un drop 8 son un poco más lentas pesan hombre pesan 40 40 gramos más porque sea pero bueno 40 gramos más y es de trail es un poco diferente pero bueno y le hemos dado un poquillo así de igual voy a darle un poco así animado a ver si que ya ha hecho más entrenos de asfalto de trail con trail con la de trail ya ha hecho mucho a veces no tengo bambas de asfalto y tengo ojalá de trail y he hecho muchas series de cuestas con de asfalto con la de trail es lo que tenía vale ya está y te apañas pero bueno lo ideal es las de asfalto son más efectivas tienen mejor rendimiento y todo pero bueno ya digo voy a ir repartiendo las que ese 500 estas que son dos seis las voy repartiendo son muy blandas demasiado blandas a mi gusto yo a mi gusto son demasiado blandas pero era lo más duro que he encontrado en el decathlon era lo más duro que encontrado a un precio razonable es lo más duro y de hecho si te coges más caras 120 110 140 euros son más blandas todavía es decir te tienes se ha puesto la cosa tan tonta con el tema de tanta amortiguación que tienes que coger te van para más baratas para ir un poco más firme porque como te cojas la cara la cara es blanda blanda que es un chicle que es una que no va bien realmente no va bien si quieres correr un poco animado no va bien porque eso te absorbe todo el impacto todo todo el despegue todo este lo absorbe todo vale bueno venga lo dejamos aquí entre los martes unos 11 kilómetros saldrán y bueno le incrementaré un poco si vamos 5 12 pues 15 segundos más 5 27 algo así no todavía salió 5 25 no pues 5 27 haré la vuelta un poco tranquilito como no llevo cámaras que el otro día llevaba la cámara y claro la cámara es que afecta bastante lleva el palo y todo el rollo y sin cámara pues vas como como dios venga un saludo nos vemos el viernes esto lo subiré miércoles jueves por ahí vale venga hasta luego